Mi nombre es Bobby Cruz. La exhibición se llama Iconografía Arborigua. Yo soy egresado de la Universidad de Artes Plásticas. De las primeras exhibiciones que tuve afuera fue en Miami. Además de esa exhibición en Latinoamérica, Latinoamérica también fue súper interesante. Fue en Argentina, esta Feria de Arte Bas, que es una de las ferias más grandes que se hace en Latinoamérica. De ahí también he tenido en Chicago, en Nueva York también. Estas han sido exhibiciones colectivas, obvio, como que... Pero un solo show como tal fue en España y para mí fue de lo mejor. Este es un colmado que hay en Puerto Tierra donde yo vivo y pues quisieron sacar el letrero que lleva años, más de 20 años. Y lo rescaté porque anteriormente yo he trabajado con esto de los letreros y eso, lo de la beca Lexus. Yo me gané la beca Lexus en el 2018. Y nada, le decidí incluir el neón de Bobicito Siempre Chulito. Porque siempre que entre las amistades siempre estamos... Ah, chulito. El dímelo es como bien particular entre mis amistades. Como que, ah, dímelo. Yo trabajo los neones como texto en particular, cogiendo textos de la cultura puertorriqueña. Un paseo que doy al yunque, de momento con todo el estrés de la cuarentena, y pues nada, decidí ir a dar mucho apuzón. Y pues de ahí sale esta pieza en particular, que es bien diferente a todas las otras demás. Esta pieza es de Calle Loíza. Yo siempre me meto por ahí a trechar y literalmente cuando vas a doblar está esta casita. Es como siento que me está hablando. Esta es una casa que está en el cliff de Aguadilla. Y está abandonada, pero a la misma vez como que tiene una piscina, tiene el trampolín, que sea donde existe casi. Esta pieza como tal, la de Río Piedra, decidí como que escogerla porque William Bassi, que es un artista de la Galería Petru, está haciendo un mural en una casa en Río Piedra en particular que está abandonada, con extensiles y cosas. Yo le dije, contra Willy, me gustaría que colaboraras en esta exhibición que va a estar en Petru porque tenía que ver un poco lo de las estructuras y eso. Y nada, y fue bien particular porque yo la empecé y él la terminó. Estoy haciendo una colaboración con Héctor Madera, que la manera que la trabamos fue totalmente diferente. Fue como que los dos haciéndola a la vez. Porque Héctor trabaja más bien con figuras, con textos también. Traba mucho el neón. Y nada, y a Irán Wilson le decían huracán tropical. Estas piezas que son acrílicos sobre el cartón, las decí incluir porque te da otro tipo de soltura, que no te da la tela como tal. Y más bien son dibujos que también el dibujo es un poco más suelto, un poco más... y rápido. A mí me gusta dibujar y las decí incluir. Son bodegones en el taller. Esta es Too Faced. Es una casita en Santurce que tú vas caminando por ahí, tú la ves y dices, guau, como que chinita en un lado y azul en otro. Y esta otra está en el barrio de Alta del Cabro, que es como una estructura que la comenzaron en cemento y la terminaron en madera. Esta pieza en particular es de Cabo Rojo. Y dije, esto está súper interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!